¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¡Hola, hola mis amores! Los productos que, si venís de vacaciones o pasas por Buenos Aires, particularmente a Mar de Plata, los podés consumir. Obviamente que son prácticamente los mismos productos que los podés consumir acá en Capital, pero hay algunos que tienen como la variante o que son beneficiarios en el sentido de que son hechos directamente en la fábrica, que se encuentra en la localidad de Mar de Plata. Y, bueno, además de estos productos que te voy a estar recomendando, en este vídeo vas a tener un plus de lugares que te voy a recomendar por si llegas a ir a Mar de Plata. Bueno, el primer productito, bueno, en realidad son tres productitos, pero te los voy a recomendar, presentar como un solo producto, pero es un solo producto, diferentes sabores. Bueno, me explico. El primer productito que te voy a mostrar es, digamos, son lácteos, en especial son yogures. En este primer caso que tengo, es este yogur, y se llama Vito, que dice yogur estilo italiano sabor tradicional. ¿Qué es el famoso yogur natural? Ese mismo, pero acá le pusieron sabor tradicional. Dice, yogur endulzado entero con queso mascarpone. Bueno, por potecito, como siempre te digo, la info nutricional de cada producto que te presento. En este caso, que son 140 gramos, que es, bueno, este potecito, tiene 100... Tiene 179 calorías. Dice Vito Honra, el sabor de la cocina italiana incorporado. Un toque de mascarpone, y por eso es el capo de Tutti Glick Yogur. Bueno, es nada, así, esta chapita, tiene como una cucharita. Este es uno de los tres sabores que viene, digamos, esta nueva línea. Yo, en este caso, lo probé en Mar de Plata, pero después, como a los, más o menos, 15 días, lo vi acá en Buenos Aires. Así que, el primer productito que te recomiendo, es este, el Vito, digamos, sabor tradicional o natural. El segundo yogurcito, de, digamos, la misma línea, pero a diferente sabor, en este caso, es de pera y nueces peca. Bueno, dice, justamente dice, yogur estilo italiano, sabor pera, nueces de peca. Lo mismo, yogur, endulzado entero, con queso mascarpone, con preparado de pera y nueces peca. En este caso, viene el yogur, y abajo, como un colchoncito, viene, digamos, esa pequeña... franjita de, como, mermelada de pera, con trocitos de nueces peca. Te digo la verdad, yo soy muy fan de las nueces peca, pero... Realmente, hasta ahora, entre este de pera y el natural, prefiero el natural. Y eso que, como les decía, yo soy muy fan de las nueces peca. No es tan malo, pero, sí, bueno, si querés, digamos, cambiar un poquito de sabor, de, o sea, producto... Bueno, esta es una recomendación que te he traído de estos yogures. Me olvidé de decirles que, tanto el natural como este, y el que voy a recomendarlas, son de la línea de, ya les digo, que no me acuerdo ahora, Danone. Así que, compre con confianza. Así que, te lo recomiendo como producto nuevo, como sabor nuevo, y como un sabor original, por si querés cambiar. Así que, en este caso, es el de pera y nueces peca. Y el otro yogurcito que te dije que eran tres productos, que se los iba a presentar en uno solo, en este caso, también Vito, en este caso es sabor naranja y pistachos. Este caso, es como el de pera y nueces peca, que viene con el colchoncito este de tipo mermelada. En este caso, bueno, en el de pera venía el colchoncito de, como mermelada de pera y con los trocitos de nueces peca. En este caso, es como el colchoncito de naranja, con trocitos de pistachos. Así que, si te gustan los pistachos, esta es tu opción. Bueno, en este caso vas a sentir el sabor también de la naranja, del colchoncito este de naranja. Para, me gustó realmente, o sea, sabiendo que está el natural y el de pera, yo este no lo volvería a comer, porque no, le siento como una, el sabor como ácido a la naranja, ¿no? En vez de tenerlo sutil y todo eso, no, está como, bueno, los envases de estos yogures vienen así, chiquititos, ¿no? Y son bastante duritos, no son los envases de los yogures, digamos, tradicionales, sino que este es bastante gruesito, así que, como marca, te presento esta marca nueva, que, como te decía, son de nanones. Bueno, este es el de naranja con pistachos, pera y nueces peca, y, bueno, el natural, ¿no? Que yo le digo natural, pero dice sabor tradicional. Bueno, mi ranking, o mi podio, el que menos me gustó, es este, el de naranja con pistacho. Así que, igual yo te lo recomiendo por, si querés probar, digamos, otra marca, un sabor original, tenés este, ¿no? Este es el que menos me gustó de los tres. El segundo sería este, el de pera con nueces peca, y, bueno, para mi gusto y para el gusto de mi paladar, el ganador de esta trilogía sería este, el sabor tradicional, o, como le digo yo, natural. Como marca, te la recomiendo, de, como nueva marca. Yo sé que el otro día vi la publicidad en la calle, de este mismo, de esta línea nueva, de Vito, que también venía de frutilla. Yo hasta ahora no lo vi de frutilla, realmente. Después, cuando, bueno, si lo llego a encontrar, después le hago la review de, el que viene de frutilla, ¿sí? Así que, hasta ahora les recomiendo estos tres, como marca, nuevos sabores, o, si no, sabores originales. Así que, marca y producto súper recomendado. Bueno, el otro productito que te traje, en este caso, son galletitas, que yo acá también las había visto, pero no había tenido la posibilidad de probarlas. En este caso, son galletitas, sucoa, son los famosos, es el famoso cacao, sucoa, bueno, creo que era el cacao, pero bueno. Dice, galletitas dulces con cacao sabor vainilla, contenido grado 18%, industria argentina. Y en este caso, tiene 134 calorías por porción, que ya les digo el, el, cuanto equivale la porción. Por 30 gramos, que son tres galletitas, trae 134 calorías. Bueno, el envase es este, con este perrito. O sea, no son gran, gran cosa, pero, la verdad que hace un bastante que las probé, así que no les puedo, no me acuerdo, sinceramente, como sabían. Pero, me acuerdo, vagamente me acuerdo, ¿no? Pero, de lo vagamente que me acuerdo, estaban ricas. Así que, yo se las recomiendo para que prueben, las galletitas, nuevo sabor, nuevo, todo. ¡Gracias!